Siempre me da una loceta Dame tu cosita Uh . MRI Bienvenidos a la cripta Yeh plague Db Dab tocosita B Honar toma On O W On M da op waste of No me quemaste Ay tú de nuevo me quemaste Además me apretaste Bienvenidos a la cripta Tome tu cosita Tome tu pita Dámela, dame la piedrita Vámonos pa' acá pa' la esquina Ok Bienvenidos a la cripta Tome tu cosita Tome tu cosita Ay Ay